Te lo dije una vez, te lo repito, eres mi nena, quiero volverlo a hacer Tú eres mi shorty, te robo donde sea Te vi con un tipo y te fuiste conmigo aunque el tipo te puso pelea Sé que te vas conmigo, con él no te sube la nota, no se aumedecer tu boca Me pregunta si tengo otro, me nota que eres de aquí, ni Sevilla, ni Madrid Bebé, te conocí en Añaza y ahí mismo te lo me, mmm, normal Y aunque después todo salió mal, extraña cuando te lo daba mientras sonaba la original, yeah Nena, es que como tú no hay ninguna Brillas en la noche como lo hace la luna Me pones demasiado mal, me vuelves un animal Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal Nena, es que como tú no hay ninguna Brillas en la noche como lo hace la luna Me pones demasiado mal, me vuelves un animal Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal A ella le gustan los tipos de calle, los tigers, los capos, los gangsters Me la llevé a tener y feliz, ella mamita ya no es como antes Pasaron años desde la primera, pero ahora vamos por delante Ella quiere dos amantes, que sean que me doy Michael Y no me hables de ese man, el man solo me sustituye a mí Para poderte olvidar, estoy con tres igual que DLC No me hables de ese man, el man solo me sustituye a mí Para poderte olvidar No, no quiero hablar contigo El tiempo yo no he perdido Dejémoslo en el olvido No me hables de ese tipo que él no te sabe tocar Cuando estabas conmigo no querías ni terminar Así que ni me tires tú con ese Yo hago todo lo que me apetece